Pasamos a la pregunta octava, pregunta horaria en pleno, sobre lista de espera en el área de Lorca, formulada por doña María Ángeles García Navarro, del Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, ¿qué medidas ha adoptado en el área de Lorca para eliminar la gran desigualdad en los tiempos de espera en el hospital y en las consultas de especialistas para que no se duplique con la media nacional? Gracias. Tiene la palabra la señora consejera. Buenas tardes de nuevo, señora presidenta, señorías, señora García. Comparto plenamente con usted la preocupación por dar a los ciudadanos del área 3 de salud la mejor asistencia sanitaria. Y en el mismo sentido, añado que me preocupan y me ocupan el resto de las áreas de salud de la región. Esta preocupación ya se está transformando en hechos tangibles que, sin duda, van a contribuir a reducir las listas de espera en este área. Y es que la situación de las listas de espera en nuestra región, señorías, requería de una acción inmediata en el corto y en el medio plazo, para que en el futuro no hayan inequidades entre los ciudadanos de la región de Murcia. Por tanto, hay que trabajar para estabilizar el sistema, gestionar adecuadamente la demanda y establecer los criterios de priorización con el objetivo final de acercarnos a la media nacional y, en un futuro, situarnos por debajo. Y para hacer posible todo esto, estamos con carácter general reorganizando la jornada ordinaria de trabajo, reorganizando quirófanos, promoviendo autocorceptación y apoyándonos en la externalización. No obstante, en el caso concreto de Lorca y en el ánimo de iniciar la disminución de las demoras en las listas de espera cuanto antes, hemos tomado medidas extraordinarias que se están desarrollando en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de este año y que se complementan con un aumento de la actividad en jornada ordinaria que implica una optimización máxima de los recursos existentes. Estas medidas a las que me refiero se concentran principalmente en la actividad autoconcertada, de tal modo que para pacientes en lista de espera con patologías complejas se ha abierto un quirófano semanal para cirugía general, otro para traumatología y otro para oftalmología, así como uno quincenal para urología. Para las especialidades con más demora y solo para aquellos casos de pacientes con patologías no complejas, se ha estimado conveniente el poder externalizar un centenar de procesos de traumatología, otros tanto de cirugía general, así como unos 80 de urología y oftalmología. Del mismo modo, se está trabajando en la disminución de las demoras en consultas externas con refuerzos de consultas semanales o quincenales a través de la autoconcertación con nuestros propios profesionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señora García Navarro. Los informes que existen son demoledores. Es que son tremendos los informes que hay. Sí, esto evidencia que es ineficiente el sistema del área de salud de Lorca. Para una consulta con el especialista se superan los 250 días. Se llega a tener una diferencia de 300 días en las listas de espera en traumatología de un ciudadano lorquino con respecto a un ciudadano del área del Morales-Meseguer. Para una operación de varices hay que esperar 371 días, más de un año, mientras que en el área 1 es de 89 días. Estas diferencias entre las distintas áreas de salud suponen un grave problema por falta de igualdad, que implica para los ciudadanos una vulneración de sus derechos más fundamentales y que les puede estar causando importantes daños físicos y psicológicos. La solución no puede ser que en determinadas especialidades se esté en la lista de espera para entrar en la lista de espera. Lo más característico de estas listas de espera es la normalidad con la que los lorquinos han de esperar para ser intervenidos, entre un 15% y un 80% más que el resto de los murcianos, entre un 30% y un 120% más que la media nacional. Para ser diagnosticados han de esperar entre un 15% y un 50% más que la media de la región. Y la demora media prospectiva es significativamente preocupante, siendo superior a la media regional, entre un 40% y un 400%, como es el caso de realización de mamografías. Una lorquina ha de esperar 110 días para ser diagnosticada. Si hablamos del servicio de dermatología, la tasa de pacientes en lista de espera para ser atendidos por primera vez se cuadruplica. Si hablamos de cirugía general, triplica la tasa nacional y dobla la tasa regional. Y si esto es preocupante, lo peor, como he dicho anteriormente, es la demora prospectiva. Para absorber las listas de espera se precisaría tres veces más de tiempo que en la media regional. Por lo tanto, con la autoconcertación no es suficiente. Otro servicio que muestra gran ineficiencia es oftalmología. El segundo servicio con mayor tasa de pacientes pendientes de cirugía y de tiempo medio de espera, sobre todo de cataratas. ¿Pero ha cambiado algo esta situación? Pues parece que no ha mejorado. En diciembre de 2014, un paciente esperaba 47 días para una primera consulta de cirugía. Y a fecha 28 de octubre del 2015, se da una cita para una primera visita para abril de 2017, dentro de 18 meses. Eso está ocurriendo ahora. La ineficiencia encontrada en estos servicios tiene características endémicas y urge un afrontamiento lo suficientemente resolutivo como para evitar la discriminación que presentan los ciudadanos de Lorca en su derecho constitucional a la protección sanitaria pública de calidad. La solución inminente sería que el equipo gerente del área fuese cesado inmediatamente. No se puede seguir manteniendo en puestos de alta responsabilidad a gestores pagados con recursos públicos que, con su gestión, lo que consiguen es un empeoramiento de la calidad asistencial. Muchas gracias. Señora García Navarro. Tiene la palabra la señora consejera. Señoras y señores diputados, a mí y a este Gobierno nos preocupan las desigualdades en salud y tengo que reconocer la variabilidad de los tiempos medios de espera que el pasado mes de agosto, tras el análisis de la lista de espera quirúrgica, hallamos en las diferentes áreas de salud en la región de Murcia. Hay múltiples factores que inciden en los resultados y, en el caso del área de Lorca, que no se ocupa, la ausencia de infraestructuras adecuadas y dimensionadas a la evolución de las necesidades ha sido un condicionante. Y, por ello, señorías, quiero hacer referencia a las inversiones para la ampliación y mejora del Hospital Rafael Méndez de Lorca, que el año que viene tendrá en pleno funcionamiento diez quirófanos, cuatro de los cuales serán completamente nuevos. Cuando haya culminado el proyecto de ampliación, se habrán invertido en este centro hospitalario más de cinco millones de euros, una inversión estratégica para mejorar la calidad de asistencia en la comarca y también para trabajar, insisto, en un plan de reducción de listas de espera. Ya he comentado en mi previa intervención todas las acciones y objetivos también para la lista de espera de atención especializada. Y los vecinos de Lorca deben saber, como ya lo sabe su alcalde, que está aquí presente, que nos estamos volcando con la ciudad y con su comarca y en este proceso de reducción de listas de espera no va a ser menos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera.